Explícanos, esto que vemos son, en principio, muchas toallas juntas. ¿Qué viene a representar? ¿Que no hay un hueco en las playas para dejar la toalla? Bueno, eso también es una calidad. Con el turismo de las Baleares, acabas por pasar tu aceptado y querías tener un hueco para estar y no lo tienes. Porque la gente ahora está de moda llevar como tiendas de camping para las playas. Este año hay mucha dinámica de los juegos de playa, como voleibol, las redes. Son portátiles, la gente las monta. Y no hay tampoco una legislación en España que le diga el tamaño de las toallas que quieres usar. O sea, si tienes una toalla, tú tienes miedo a la presionera. ¿Pero qué es realmente lo que vemos aquí y qué es lo que queremos transmitir? O sea, ¿en qué consiste? Bueno, la idea es que tiene que tener un espacio y el espacio que el turista ocupa en la isla. O sea, la isla tiene una sublutación de turistas. Y esto es como una analogía de un espacio que los turistas ocupan. En este caso, bueno, en la playa se ocupan un espacio donde puede estar mucha más gente. ¿No queda sitio en nuestras playas que vendrías a querer transmitir? Hay pocos sitios en las playas. No tiene que ver solo con el tema de espacio. Tiene que ver también con los recursos naturales de la isla, con la gestión. Son temas también ambientales, políticos y que tienen que ser reivindicionados. Bueno, hay que gestionar, gestionar mejor los turistas y los turistas en las islas. Eso de tener dos aviones y dos en dos minutos a aterrizar con no sé cuántos cruceros en la isla y no haber una capacidad para hacer un buen servicio, un buen atendimiento a los turistas, hay que hacer una reflexión sobre eso. Gracias.